Soy de calle y voy de fiesta Y nadie me va a parar Ven conmigo, no te pierdas Pa' que aprenda a vacilar Yo te quiero que llegue No me paren de mirar Porque sé lo que quiero Y no hay miedo de gritar Cuando llego y me acerco No te pones a temblar Y se siente en tu cuerpo Un fuego que no va a parar Y enloquecer se rogante Me rayando le de mente Si mi oscuria y tu huesero No se puede controlar Si me muero o no Pero no me importa Si el dinero de tu cuerpo No me lo vuelvo No hay, no hay, no hay Y hay que chamar Por la calle voy sin rumbo No se donde voy a parar Pero eso no me importa Como quiero voy a usar Si tu quieres me acompañas Y si no te puede llegar Que yo se que donde llegue Alguien se me va a tirar De la calle Es que yo vengo Pa' la calle Que yo voy Ponte ropa Y vengo amigo Que la fiesta comienza Oh 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 ah 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 ahh ah 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 all ah 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 all ah 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 De la calle es que yo vengo a ti, me gusta la radio, pero no lo hago solo, bailes con quien goza, pero quiero que seas tú, que me venga a acompañar, que nos vamos contigo, que para acá y para allá. De la calle es que yo vengo a la calle que voy, por un deslumbre y por un pelo, no me importa que me pido de tu cuerpo, guapo, bailes con quien goza, pero no lo hago solo, bailes con quien goza, pero no la digo. Muchas gracias por todo, esto ha sido todo por hoy, popafrotas de Santo Domingo para el mundo, música buena, rock 1, bachata, erengue, de todo, popafrotas.com, y en twitter, arruinando más rotas. Muchas gracias por todo, gracias a Hugo, a la gente, gracias a tu público, nos vemos luego. Gracias a todos. Gracias a todos.